La relación entre Joaquín Pratt, 47 años, y Ana Rosa Quintana, 67 años, es una amistad que crece con el tiempo. Su buena química se deja ver en la pequeña pantalla y ambos sienten admiración el uno por el otro. En el plató juegan entre ellos y comparten secretos y confidencias que terminan en carcajadas. Como la de aquella vez que desveló en pleno directo que al presentador no le gusta que le toquen los pelos. La veterana presentadora y el comunicador se conocieron en el año 2009 y hasta el sol de hoy conforman una de las parejas profesionales más estables de la televisión. En estos 14 años, Ana Rosa Quintana y Joaquín Pratt han estado en las buenas y en las malas. Ella se ha convertido en su amiga, su hermana mayor, referente y en la madrina de su hijo. En una entrevista para la revista, Pronto, del pasado 11 de febrero, coincidió en que su trabajo en el programa de Ana Rosa ha ido de la mano, de proyectos de vida y de momentos muy especiales, y de todo ese desarrollo personal ha sido testigo el programa. Han sido 18 años donde puedo decir que ya soy mayor de edad en lo personal y profesional, dijo Joaquín. Para Joaquín Pratt, la comunicadora es sumamente sencilla, sincera, cercana y buena con la gente. A él le sorprende lo cariñosa que es cuando le muestran total lealtad. De hecho, durante los momentos en que Ana Rosa Quintana tuvo que ausentarse por su enfermedad, en octubre de 2021, él solo le brindó todo su apoyo y cariño. Hizo un paréntesis y respetó todo el proceso. Como amigo, se apartó en los momentos en que ella quería estar sola y en lo profesional, se sintió desamparado y angustiado por no saber qué podía pasarle. La primera vez que trabajaron juntos Joaquín Pratt y Ana Rosa Quintana fue por cosas del destino. Cuando se quedó el hueco de Óscar Martínez, Ana dijo que me quería a mí en su equipo. Estaba en el gimnasio y tiré una moneda al aire para decidir si me quedaba en la radio o no, recuerda el copresentador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!